Tras la celebración del IX Congreso de Historia Comarcal en Requena, la localidad de Jaraguas acogió una jornada de conclusiones en la que en base a las ponencias y comunicaciones realizadas, durante el evento se elaboró un decálogo de posibles soluciones al problema de la despoblación que sufre la comarca de Requena-Utiel. Yo creo que es un muy buen punto de partida para hacer un diagnóstico de cuál es la situación y sobre todo el punto más positivo es que nace de la población local, es decir, las personas que están padeciendo los problemas las que hacen ese diagnóstico. En general los problemas del mundo se podrían solucionar en gran parte escuchando a quienes padecen esos problemas y por eso el manifiesto tiene un valor no solo simbólico sino mucho más allá de contenido. Ese documento se ha bautizado como el manifiesto de Jaraguas contra la despoblación y será trasladado al Consel. Ha venido mi compañera de Podemos, pero no, yo como responsable del PSPB en Les Corts y ella de Podemos en Les Corts para estructurar ese manifiesto, el manifiesto de Jaraguas, donde se recogen todas las peticiones y todo el diagnóstico de ese problema de la despoblación en nuestra comarca y presentar una proposición de no de ley en Les Corts que consiste en mandarle deberes al Consejo porque aquí ya hemos diagnosticado los problemas y qué mejor que el CER para diagnosticarlos. Se está actuando desde el Consejo, de hecho ya se ha puesto la Agencia Valenciana de Antidespoblación con una consignación presupuestaria de 5 millones de euros y hay que trabajar, hay que trabajar sin duda porque yo siempre me enfado con el término de España vaciada, que es como si el viernes estuviese llena y ha pasado el fin de semana y se hubiese vaciado. Es como la desidia o la despreocupación de muchas décadas y creo que estamos intentando resolver a la mayor brevedad posible, abrir el camino, pero las fórmulas realmente han sido muy acertadas y yo creo que ha sido una charla muy fructífera y a trabajar. Entre las alternativas a la despoblación que se recogen en ese manifiesto destaca la unión de la ciudadanía y sus representantes públicos para reclamar a la Administración las inversiones necesarias para frenar la fuga de habitantes. Al final la despoblación es un tema acuciante en toda nuestra comarca que se ramifica con muchos problemas, el problema económico, el tema de la agricultura, el tema del desarrollo sostenible, al final es un cúmulo de circunstancias que realmente darán la fórmula también para resolverlo. En este sentido la representante de Unidas Podemos apostaba por recuperar la actividad agrícola que ha ido desapareciendo de la zona en favor del monocultivo de la uva. Y me parece que es un síntoma muy grave de la enfermedad. O sea, cuando uno se pone a estudiar el mapeo y ve qué es lo que falta a parte de las infraestructuras, el transporte público, la asistencia social, los centros médicos y las aldeas que están abandonadas, un nexo de conexión en todo ese territorio es precisamente el regadío. En el momento en el que el regadío desaparece es porque has dejado de apostar por un modelo de agricultura que daba de comer a la población local y has apostado exclusivamente por un modelo que se va fuera, que es el del vino, el monocultivo de la uva. Entonces es evidente que ese monocultivo está dando de comer a muchas familias y no es que pretendamos luchar contra él, pero al revés, creo que debe estar complementado por la que ha sido la agricultura tradicional de la zona, que es la de Las Vegas, y la agricultura que da de comer a la población local. Ojalá, y yo proponía en la mesa como tarea para el futuro, ojalá las escuelas de la comarca pudieran comer en un futuro próximo alimentos producidos aquí, que no tengan que viajar kilómetros precisamente para disminuir las emisiones de CO2, pero además para comer algo mucho más sano, porque está producido en lo local, y así contribuir también a la riqueza de la comarca y a la creación de empleo. Este jueves el manifiesto se llevaba al pleno de Requena para que fuera ratificado.